Iniciamos de inmediato con los artistas y es que de último minuto emite en orden de arresto contra Anthony Santos Villalona. Hola y saludos a todos. Aquí estamos entonces para hablar primero de Anthony Santos, el bachatú. Bueno, pues la jueza de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el bachatero Anthony Santos por rebeldía y su constante inasistencia a las audiencias del juicio de fondo que se le sigue por supuestamente violar la ley 6500 de derechos de autor. Así que el bachatú, ahí vemos imágenes del bachatú pues de archivo, ¿verdad? En sus conciertos, del show que brinda en algunos puntos a nivel nacional. Pero pues el hombre está buscado porque ha violado, se le acusa de violar las reglas de los derechos de autor, algo que hemos siempre hablado aquí en este programa y a ver si lo agarran primero o si aparece en la fiscalía y en la capital. Bueno, es un tema bastante delicado, como que este año hemos entrado con los artistas y la justicia últimamente en esta semana. ¿Son tres ya? ¿Verdad? Ya van tres, pero es un caso muy delicado eso. Tuvimos aquí una bebé de Avellarona, las personas se han encargado de eso, de los derechos de autor y todo esto aquí, que nos hablaron un poquito sobre esos temas. Y hay que tener cuidado. Antonio Santos es un hombre de repertorio, pero Antonio Santos sabemos que una persona, ¿cómo se diría? Roquiquierda. Una persona que su actitud es prepotente y dirá, ella no va para allá. Y no siguió cumpliendo pues esto, este derecho, el cual él violó de autor en donde estaba ya en el nivel de la justicia. Dejó de asistir a los momentos que tenía que ir, todo eso, sus citas. Por lo cual, pues, ha sido arrestado este bachatero. Para que tengan cuidado, porque de una vez los fanáticos deciden, no, ¿por qué no se merece eso? Porque no se meten con fulano, hay que ver el trasfondo. Y el trasfondo es que él había sido demandado por derecho de autor de una canción, de una letra, no sé exactamente. Había una, podría investigar por ahí en qué en específico. Y no está cumpliendo eso por el cual se le demandó, tiene inasistencia y por ende eso tiene una consecuencia. En este caso, orden de arresto por no cumplirla. No es nada en contra de Antonio Santos, sino que las leyes, la ley hay que regirla y se rige de esa manera. Por ende, si usted no cumple algo, independientemente, sea artista, sea persona común y corriente, son leyes y hay que cumplirlas. Veremos qué acuerdos van a llegar, qué va a pasar con Antonio Santos, pero hasta ahora esa es la medida que tiene en contra de él. Es por un tema de fenecido, Tático Enrique. Ok. Ah, por eso es viejo, usted tiene mucho tiempo. Sí, exacto. Porque eso lo hablamos en la otra temporada de Villalobina, ese tema, lo hablamos aquí. Bueno. Bueno, entonces, Antoni Santos, el Mayimbe, ok, es una figura bien importante para la República Dominicana. O sea, es la persona que ha puesto la bachata a nivel mundial. O sea, ¿qué te puedo decir, Antoni Santos? Una figura emblemática de nuestro país, pero eso no quita, Antoni Santos, de que usted, porque sea fulano de tal, no vaya y asuma su responsabilidad con la justicia. Porque la justicia es para todos en este país. No es nada más para un grupito y para la alta jerarquía, no. Ok, usted es el Mayimbe, el tío, no la vaina, ¿me entiendes? El intocable, el tipo que nunca tenga una farándula. Pero, lamentablemente, si usted puso un huevo, usted tiene que dar la cara en los tribunales. Está bien usted, Antoni Santos, pero la justicia tiene que ser para todos. ¿Me entiendes? Yo me imagino, tú sabes, vaina de ego, del dolor hombre, porque hay que decirlo, el hombre tiene su ego, porque es la vaina, es la cabra. Antoni Santos, pero ahí se busca un percance. ¿Tú te imaginas a Antoni Santos preso? Oye, si Antoni Santos cae preso, si lo van a buscar preso, Yailin y Tecachi se pueden ir a Miami a vivir, que no hay más sonido para ustedes. Para que tengan una idea. ¿Antoni Santos preso? Un tipo que no da entrevistas, un tipo que nunca está buen farándulo, un tipo que ni siquiera video musicales hace. ¿Me entiendes? Porque es un tipo demasiado exclusivo, que para tú saber, tú tienes que ir a verlo en una tarima y gastar pilas de cuartos para tú poderlo ver. ¿Me entiendes? Entonces una farándula, los dueños del circo, los payasos del circo, ¿cómo es que se llama el programa de Ali David? Los dueños del circo. Los dueños del circo. Y hablando de eso, Antoni Santos, yo creo que hasta Santiago se tiene que mudar para hacer farándula en Miami, porque va a haber bobo con eso. Este tipo de casos ya nosotros lo hemos tratado aquí, y no sé si ustedes recuerdan que yo hablaba de la importancia que se tiene, o sea, la urgencia que hay en el país, de darle cabida, señores, a los compositores locales. Usted sabe la gran cantidad de talentos que tenemos en nuestros barrios, de jóvenes que tienen habilidad para escribir canciones, para escribir bachata, merengue, balada y demás. Y fíjense, Gillo Sarante, la situación que tiene. Ayer hablábamos de Zacarías Ferreira con Dani Daniel. Hoy, Antoni Santos con lo mismo, por esta famosa canción, Corazón de Piedra, una bachata, y también interpretar los varios merengues de Tatico Enrique. Vuelvo a hacerle el llamado a los artistas. Por favor, vayan a la ONDA, la Oficina del Derecho de Autor, y allá ustedes van a encontrar un listado de miles y miles de canciones, de gente que se pueden sentir orgullosos de decir, Antoni Santos, la canción que Antoni Santos canta, la escribí yo, la compuse yo. ¿Entiendes? Y por cualquier disparate le ceden gente que le puede ceder el derecho de autor. Sin embargo, estas personas, estos artistas, optan por irse por lo fácil, porque es lo mismo. Por más que usted vea, es lo mismo. Se van por lo fácil y mira lo fácil cómo se le complica más adelante. En problemas judiciales, la bachata, el merengue y la salsa dominicana, lamentablemente, señores, a pesar de la gran gloria que ha tenido, más del 80% de los temas son fusilaciones. Otro porcentaje importante son de adaptaciones musicales de otro género que lo llevan ahí. Y esto no puede ser, no puede ser, porque es que en la República Dominicana hay demasiado talento. Hemos denominado el país una mina de talento, señores. Entonces, ustedes saben las canciones, repito, los jóvenes con habilidades para escribir. Vayan allá, rompan con eso. En una ocasión, escuché yo una entrevista del señor Sergio Vargas, y escucha lo que dice Sergio Vargas, que a él le muestran canciones, temas inéditos, ¿verdad? Y que él le pide a los jóvenes, para que usted tenga una idea, que usted vaya a presentarle una canción a Sergio Vargas, y Sergio Vargas te dice que a ti, que le cubra el costo, o sea, de producción, que tú le des 100 mil pesos. Escuchate bien, tú te inspiras, tú haces la canción, y tú tienes que pagarle también, o sea, la producción de... Pero no es al revés, o sea... Claro que es al revés, y por eso... ¿Pasegio Vargas puede cantar esa canción de una moña? Claro, pero es para que tú veas el enfoque errado que tienen los merengueros, que se han quedado, por eso se han quedado 1987, y quiere que le bailen los temas que grabaron hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, por cierto, de muchísima calidad, es un tema que no... un ritmo que no representa, pero la bajada que ha tenido el merengue, señores, y que de lo urbano, que la gente critica mucho, le hizo así, le llevó la milla, porque aunque la calidad es incomparable, hay un denominador muy importante, y es que la gente escucha cosas nuevas, aunque sean melodías distintas, aunque sean... ¿Qué es ello? Hago nuevo. Entonces, estos artistas, el nivel de creatividad como que se le pierde en un momento, quizás por los afanes, por estar ocupado en su gira, en su concierto, en su vaina, atendiendo los cagabazos, que van todos los días a tocar en la puerta, vamos allí, pero se pierden el norte de componer canciones, y fíjese dónde terminan. Y es penoso que artistas de gloria, como es Antonio Santos, nosotros entendemos que se va a llegar a un acuerdo amigable, lo mismo que pasó con Gillo, porque de acuerdo a los alegatos de la defensa de Antonio Santos, entonces que se le ha pasado en varias ocasiones asistir a audiencia, y por eso está la situación. O sea, que puede ponerse de acuerdo, pero mi llamado es para los demás artistas, de que por favor vamos a apoyar a los compositores locales, aquí hay muchísimos buenos, Samil Baez, Palme Rodríguez, Roy Tabaré, ¡Se siente! Sí, son muchos, por mencionar lo famoso, por mencionar lo famoso, y mencionar aquellos que no han tenido quizás esa gran acogida, pero yo recuerdo en una ocasión, que yo conversaba con un muchacho en la terrena, creo que era un chimi o algo así, el tipo preparando el chimi, y le compuso una canción famosísima a Frank Reyes, y él me dijo que en ese entonces recibió 300 mil pesos, que cae bien, y él me dijo que creo que el negocito salió de aquí, no me acuerdo, en teteo, borré, pero, los artistas deben enfocarse, deben enrumbarse señores, en comprarle los temas, y otra cosa que se dé en la música, por ejemplo, tú eres compositora, y yo soy el artista, yo te compro, yo te pago dos canciones, y tú me das cinco, yo te digo, mira Camila, ven de estos tres, dame los derechos de autor, y yo la pongo, como Arisman de la antigua, la canción, la registro, pero mentira, son de tu autoría, tú sabes que tienes derecho solo de reclamar dos, los derechos de autor te caen entre dos, vamos a esa práctica, es más justa, es más noble, ustedes van a trabajar, quizás se van a esforzar un poco más, pero al final el resultado va a ser mayor, y eso fue, lo que en un momento, repito, le quitó ese impulso al merengue, para convertirse en una música top, ¿por qué? porque muchos de estos temas, son vallenatos, y demás ritmos musicales, ya de otros países, creo que esos países lo acogen, porque son adaptaciones muy buenas, pero necesitamos merengues nuevos, necesitamos bachatas nuevas, necesitamos salsa nueva, porque eso es mentira, usted ve que los chamaquitos, que están en la discoteca, agarrándose aquí, bailando, y tu, 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 es que si no hay que bailar, eso es lo que están bailando, pero el romanticismo señores, eso no ha muerto, eso está ahí, esperando que estamos, nosotros estamos esperando, un artista, un ejemplo, tú te imaginas, ya tenemos Guasoblazoban en la balada, tú te imaginas un tipo así mismo, con esa calidad musical, que se meta la bachata, que se meta el merengue, tres intérpretes así, de esa calidad, y que estén tirando siempre, temas nuevos, como lo está haciendo por cierto, Alajaza, ¿eh? Óyeme, fuera otra la industria musical dominicana, sin embargo, nos estamos durmiendo los laureles, hay otros movimientos, que si lo hacen, y por eso, le llevan la milla, dime Villa. Bueno, recordar que lo hablamos aquí en diciembre, cuando al Mayimbe, se le dictó la apertura a juicio de fondo, en el proceso en su contra, por lo de los descendientes de Tático Enrique, con la acusación de grabar, entre otras cosas, la canción Corazón de Piedra, ya ese proceso tiene tiempo, y pues ya, en la justicia dominicana, pues parece que, se le acabó la espera, y quieren que este hombre, pues, responda ante esas acusaciones, así que esperar, como sigue esta novela. Gracias.